Jugado, perdón, 48 ganados, primero en el ranking FIFA, campeón de la Copa América, de la finalísima y del Mundial, los números de Lionel Scaloni. Bueno, llegó para cambiar el fútbol argentino realmente, ¿no? Y en muy poco tiempo, o sea, no hay ningún tipo de duda con respecto a esto. No hay ningún tipo de duda con respecto a esto. Scaloni llegó para cambiar el fútbol argentino. Sí, señor. A mí no me... Le cambió la cabeza. Sí, sin duda, pero no, no... Y aparte, después vos lo escuchás hablar y el tipo, una tranquilidad, una serenidad, lo que transmite, la forma, cómo lo hace, no se subió al caballo ganador en ningún momento, que sería muy fácil, ¿no?, ponerse en ganador y salir a hablar un montón de cosas, como un montón de técnicos que lo hacen. Se suben y están arriba un pony. Sí, 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 sí. Sí, hay varios, hay varios de esos. Sí, sí. Hay varios, así que bueno, la selección argentina. Y te traje otra perlita más, ¿sí? A ver. Otra perlita más, ¿sí? Ahí está, ahí viene el pibe. Este hizo la de Messi, fíjate, 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 ¿eh? Pim, enganche. ¡Oso! No me diga. Él le da el abrazo, ahí está. Claro. Y el gordo llegó 35 minutos más tarde a agarrar el pepá y ahora lo tironea. No, señor. Pero le metí un enganche, ahí está, chico con el dibu y después ahí. Claro, el gordo se comió la bronca y ahora va el gordo, no había forma de levantarse. Mirá, llegó a los 38 minutos más tarde, el pibe ya, y ahí llegó y encima lo tironea, viste, pará, le va a arrancar el brazo a Messi, lo tiene agarrado a Messi. Llegó más tarde que balde en boca. Y allá se respetaron dos. Ni piñón fijo vivía esto. Tremendo, que grande. Se animaron. Era el dibujo como lo salió a Chancón. Estaba con la chica, le dio un crack. Bueno, bueno, tremendo. Y va a ser, y va a manecar, y le da la vuelta a traerme al fajón, y ahora yo comprame un chicle. Era, así decíamos cuando éramos chicos, decíamos. Exacto. A la vuelta los chupetines. Sí, a la vuelta comprame el chupetine. Bueno. Muy bien, ahí está la selección argentina que volvió a ganar y es puntero, único puntero en las eliminatorias porque anoche Brasil perdió con Uruguay. Sí. En Uruguay, gran victoria del equipo dirigido por Marcelo Videsa. Y otro que perdió. Tenemos que enfrentar a nosotros a Uruguay. Uruguay. Uruguay-Brasil, la próxima doble fecha de las eliminatorias. Claro, pero Uruguay acá en el Kempes, ¿no? Exactamente. Bien. Habría que comprar una entradita ahí. Está lindo, ¿no? No, yo ya no puedo más. No van a correr de casa. Sí, sí, yo ya no puedo más. Yo lo veo en tele. Lo veo por la tele. Una coca de vidrio, un salame. Y otro que ganó fue Venezuela, que le metió tres a Chile. ¿A quién? A Chile. ¿A quién? El meme acá. Bueno, la selección de San Marino hace... ¿Cuánto hace que...? Bueno, es el récord histórico. Hace años y años que no gana. ¿A quién? San Marino. ¿Pero de quién es? En Europa juega. Ah. Y acá hacían el meme con la selección de San Marino y decían, no, es la selección de Chile. ¿De qué? ¿Chile? Ah, tiene una selección de Chile. Es como hace rato que nos dan un mundial. Ahí está, pobre Chile. Hoy se están quedando fuera del mundial. Clasifican de 10 equipos. Nos están jugando fuera, pa' colmo que se juega acá. Que no tenemos que pagar tanto peaje ni tanta cosa. Esta vez que la próxima se va a estar jugando. Por eso, al lado... De 10 equipos. Allá arriba el norte, tipo. De 10 equipos. Sí. Clasifican 6 directos y uno va a repechaje. Va a repechaje. Bueno, en Chile se está quedando fuera. Ya ni el repechaje. Ni el repechaje. Hoy, hoy, van 4 fechas. Falta mucho. Sí, pero si faltan 4 fechas, hermano. Porque vamos a tener que hacer algo con estos chicos, po'. Vienen mal los muchachos. Con estos guaguas. Vienen mal los muchachos. Anoche lo agarró Soteldo a Gary Medel y le pegó un paseón. Pero bueno, vienen mal los muchachos. ¿A qué se pueden dedicar los chilenos? ¿A qué deporte? Alpinismo. ¿Qué es eso? Vamos a descargar. Es carrical en la cordillera. Que aprovechen la cordillera para algo. Vamos a descargar. Claro. Las canchas... Sí, las canchas van de sur a norte. Vamos a descargar. Este o este no entra. Estamos a punto de desbarrancar en cualquier momento. Che, que no nos agarran esto. Nos llevo a... Vamos a seguir. Vamos a seguir. Y nos vamos a ir a España. Nos llevo a España. Vamos a España. Pues vamos a España, que me encanta, joder. Acompáñeme, por favor, porque volvió... Mirá quién volvió a convertir. Genial, chica. Otra vez, Julián. Genial, Julián. A ver. Mirá. Centro atrás. ¿Y quién está? Ahí está el 24. Toma. Y de zurda. ¡Qué grande! Golazo. Muy bien, Julián. De Julián para que vuelva a ganar su equipo. Bueno, fue el sexto gol de su equipo, en este caso, goleada, de Leganes. Con Julián, que vuelve a convertir. Y que, bueno, es una de las sensaciones del equipo, ¿eh? Muy bien, Julián. Hace un ratito entraba en el canal oficial de YouTube de Leganes, que es donde juega Julián. El tipo está allí, en primera plana, ¿sí? Junto a un par de compañeros. Es estrella. Es estrella. Es estrella del club. Así que, bien, por Julián, que sigue convirtiendo. Muy bien, qué contento que nos pone. Y sigue ganando con su equipo allí en España, así que está haciendo una muy buena campaña el conjunto español de la mano de Julián Chico, que volvió a convertir. Así que, bueno. Me pone contento que los pibes de Brickman les vaya bien. De Brickman, de Mortero, de la región. Claro, que sabemos, que los conocemos, que salieron bien de abajo. Sin duda, sin duda. Y hay muchos dando vuelta. Bueno, Julián es un caso de ello. Bueno, nos vamos. Ahora sí, nos venimos para aquí. Vamos a repasar el fútbol femenino de San Jorge, porque el fin de semana las chicas estuvieron jugando en las varillas. Sí, las chicas del santo jugaron en las varillas. En este caso, enfrentaron al El Fortín. ¿Sí? El Fortín. En infantil, en categoría infantil, fue triunfo 3 a 0, con goles de Tamara Tevez, Julieta Perocino y Jaqueline Peralta. En primera, las chicas de la profe Ale Lurgo ganaron 2 a 0, con goles de Marisa Martínez y Morena Raca. Raca, perdón, en juveniles no se jugó, ya que el Fortín no presenta esta categoría. Bueno, allí veíamos dos fotos. Una son de la chica de juvenil, de la infantil, perdón, y la otra de la primera división. De esta manera, San Jorge se trajo 9 puntos desde las varillas y se afianza. En la tabla de posiciones como puntera del grupo. Así que las felicitaciones para las chicas de San Jorge que vienen haciendo un gran año ahora jugando el torneo campeonato. El absoluto, como se le dice, de la mano de la profe Ale Lurgo. Las chicas de San Jorge vienen haciéndolo de muy buena manera. Así que las felicitaciones para todo San Jorge y para todo el fútbol femenino de San Jorge. Y vamos a repasar la agenda deportiva del día de hoy, porque hoy la actividad deportiva arranca tempranito. Esta semana la actividad con San Jorge recibiendo a Esportivo Suardi. Desde las 20 horas jugará categoría U17 y desde las 22 horas primera división. Allí estaremos con las cámaras de CONED para cubrir todo lo que deje el partido de San Jorge y Esportivo Suardi. Fecha número 5 de esta clausura de la Liga Morterense, del Asociativo. Así que bueno, esta noche San Jorge enfrentará a Esportivo Suardi. Decíamos 20 horas U17, 22 horas para primera división. Mañana vamos a tener aquí seguramente, bueno, una parte del resumen con los resultados y demás. Y después también todo el partido completo durante la jornada. Y también hay actividad en el fútbol de los más chiquititos, ¿sí? Porque se juega la amistad de Sol de Hidario de cara a lo que va a ser la amistad de Oro. Como siempre ya estamos acostumbrados en los últimos años con esta actividad que es previa a la amistad de Oro. Jugarán categoría 2016, 2017, 2018 y 2019 desde las 20 horas en las canchas del Centro Social. La entradita, ¿sí? Un alimento no perecedero o un aporte económico. Bueno, eso a decisión de cada una de las personas que vayan. Bueno, habrá servicios de bufet y demás, pero bueno, también estará participando San Jorge de esta actividad como varios clubes de la región. Así que bueno, esta noche comienza la actividad deportiva, comienza la agenda deportiva del fin de semana que durará hasta el sábado, ya que bueno, el domingo no habrá casi actividad deportiva por las selecciones. Perfecto. Omarcito, ¿esto es todo? Eso es todo por hoy. No, 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 no.